El segundo está ubicado en el número de 66. Sí, un adelante líder. ¿Cómo decís? Un líder de la santa delante, por favor. Sí. ¡Merellia! Sí. ¡Que llego a la meta! ¡Esa bolsa que se quite! ¡Esa bolsa con color! ¡Bili, bili, bili! ¡Bili, bili, bí, 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo suenan los cambios? ¡Pak, plak, plak! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te dice cuando jala? ¿Sí? ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Bien! 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 ¡Bien!!